D.D. Peaks, let's go D.D. Peaks, let's go R.D. Ice, R.D. Ice Sueldo barra como Ice Tengo poco, quiero más Nero de oro pa' el price Mi equipo listo en el surprise Vamos a pareciendo al lado Las nanas se nos han pegado Generamos y coronamos Tome negro colocado Sueldo barra como Ice Tengo poco, quiero más Nero de oro pa' el price Mi equipo listo en el surprise Vamos a pareciendo al lado Las nanas se nos han pegado Generamos y coronamos Tome negro colocado Yo solo hago lo que sé hacer Y eso que recién empecé es No te lo dije, hago lo que sé hacer Go fresh Tramp también Decime si no nos queda bien No shit, vamos a aparecer Flow oscuro no nos pueden ver Ya que estoy post modelo No traje flow, traje caramelo Largo tu veneno cuando sueno más Mando forrado pero sé forrear No me importa na' Si fue así Un par de ellos me hicieron así Dame una botella Le di un major win Es verdad lo que te dijeron de mi El pistea sin ley Le dicen rey El fin de semana panas como un sensei Si la tiene clara no lo para nadie Esa vida le sale cara Lo sabe muy bien Eso ya lo escuché Ya lo escuché Que andamos como barderos Bueno eso también Que hago lo que puedo y lo que no también Pero ando como quiero en medio del baile Pero lo que sé es que estamos blessed Un par mirando Bueno Messi Si no ando crazy casi que ando en eso Si el trap es trampa tenemos el queso Ya que estoy post modelo No traje flow, traje caramelo Largo tu veneno cuando sueno mal Mando forrado pero sé forrear Bitch Swat, swat, sueldo barra como ice Tengo poco quiero más Negros de oro pa' el price Me equipo listo no es surprise Rompemos parties en to' lao' Las nenas se nos han pegado' Génerame y coronamo' To' mi negro colocado' Yeah Tamo rally negro to'a la week Como quien bloquee mando' la week Ya no perdamos queremos subir La fe está fresca como Tommy D Ella sabe que estamos en el club Es muy bien alto y en la mano el club Se viene al party capaz de su hoe No quiere con vos, quiere ver el show Tamo fresco riveteando exchange Buscando dinero ganando spell Mismo spot, misma game Distinta mami, toda rompe el dwell Estigo mi equipo apostando en ser rich Rompemos todas las discos y rolando shit Con caráctes a mí pero sigo pimp Mami, mami sigo pimp Con mi ti de casa mola night Corto puro para rellenar Esa nena lo mueve son fly Me equipo champions tirando champagne Con mi ti de casa mola night Aguanto la losa pa' tomar el drink Estoy como Tiger Girl con el green De esta temporada somos MVP Metimos todos los parties llenos de gears Mucho humo con mi negro high Tengo lleno el vaso ready pa' tomar Tomando sin hielo y estoy fresh igual Swap, 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 sueldo barra como ice Tengo poco quiero más Negros de oro pa' el price Me equipo listo en el surprise Rompemos parties en todos lados Las nunas se nos han pegado Generamos y coronamos To' mi negro colocado